Mi hombre ha enviado a los hombres, me di mi corazón lo mismo Que cuando vada a ser padre, y si no entiende lo mismo Pero nace una niña, tuve una decisión Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es tu niña bonita, con su carita de rosa Es tu niña bonita, con su carita de rosa Es tu niña más preciosa, es mi nena bonita Y ya ni darte y claver, es tu niña bonita Cuando la llegue a querer, si un día se casa mi niña Destino aquí en blanco el mío, recordaré que soñaba Que cuando venga a ser padre, mi niño Con su carita de rosa, con su carita de rosa Es tu niña bonita, con su carita de rosa Es tu niña bonita, con su carita de rosa Cada día más preciosa, es tu niña bonita Es tu niña bonita, es tu niña bonita Es tu niña bonita, es tu niña bonita Y después la quieren tanto, que hasta nace Mi hija la quieren tanto, es tu niña bonita, es tu niña bonita, es mi lega bonita. Es tu niña bonita, cuando la llegue a querer, destina y en blanco hermita, te andas siempre unido, al señor de gran fe, la sepa siempre que le da, con su marido. Mi hija la quieren tanto, es tu niña bonita, es tu niña bonita.